Luego de que la semana anterior las cifras de COVID-19 sobrepasaron los 200 y 600 casos en Francisco Morazán, llama poderosamente la atención que en los últimos dos días esas cifras se redujeron a 27 y 29 casos, a pesar de que solo en la región metropolitana el número de pruebas que se realizan son más de 500, según datos que proporcionó el jefe de la región metropolitana Harry Book. Ellos sabrán por qué procesaron poquitas pruebas para Tegucía o para Francisco Morazán. Lo que yo sé y les puedo confirmar es que la región está tomando todos los días entre 500 a 650 PCR todos los días, de lunes a viernes, que incluye los seis triajes, los mercados y las comunidades que andamos visitando. Para saber a ciencia cierta cuál es la razón por esta disminución de casos, consultamos a la jefa del laboratorio de vigilancia, la doctora Mitzi Castro, quien manifestó que se procesan las pruebas según el orden de las regiones. Si usted se pija en el informe de ayer, casi no salió de la metropolitana de Tegucía y Alpa, porque de repente ingresó primero, por decir un ejemplo, Islas de la Bahía. Entonces, de luego, cuando ingresa la metro, ahí es donde yo le puedo decir, entra más o menos unas 300 diarias de la metro. La población capitalina no está conforme con los datos que a diario se reporta por Sinajer, ya que consideran que estos no son reales. Aquí nunca han hecho lo que el colegio médico o los doctores piden, que son 3.000 pruebas diarias. Bueno, que se estén haciendo es una cosa, pero que sean las verdaderas pruebas, no se cree. El laboratorio de virología procesa diariamente entre 1.500 y 1.600 pruebas. De cada 10, entre 4 y 5 salen positivas. Esto refleja que el virus está activo y no debemos bajar la guardia, detalló la jefa del laboratorio de vigilancia. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Nelson Montes, les informó Lilian Flores.